Después de los resultados que nosotros le hemos presentado en esta primera encuesta nacional de intención de voto, ¿cuál es el sabor que le ha dejado? Usted que está en casa, de seguro que anoche ha comenzado a debatir con la familia y que también será motivo de conversación en las próximas horas. Pero nosotros queremos recordar, a tiempo de agradecer la presencia de Paula Antonio Coca, quien es analista, ¿cuál ha sido la primera presentación que tuvimos con respecto a los resultados en la encuesta? Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Estos han sido algunos de los resultados. Luis Arcega Tacora, 31,6%. Mesa, 17,1%. Áñez, 16,5%. Camacho, 9,6%. Seguimos revisando. Chi, 5,4%. Quiroga, 1,6%. Mamani, 1,6%. Xavip, 0,5%. Vamos a continuación a mostrarle los ocho. En pantalla completa, ahí está lo que usted estaba esperando, pero vamos a añadir en esta oportunidad al número de indecisos. Y repetimos nuevamente estos resultados y la pregunta. Si mañana fueran las elecciones, ¿por cuál candidato usted votaría? Arce, 31,6%. Mesa, 17,1%. Áñez, 16,5%. Camacho, 9,6%. Chi, 5,4%. Quiroga, 1,6%. Mamani, 1,6%. Xavip, 0,5%. Y como le hemos manifestado, están los indecisos en un 16,2%. Y ahí los tenemos. Blanco, ninguno. 6,1%. Nulo, 1,4%. Voto secreto, 2,2%. No sabe, no responde, 6,5%. El total, reitero, 16,2%. Ahí están. Esos son los resultados. Hay datos que realmente merecen un análisis, ¿no? Porque hay mucha gente que se está preguntando, ¿qué va a pasar en estas elecciones? Señor Coca, bienvenido. Buenos días. Un placer tenerlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy agradecido por la invitación. Un fuerte abrazo a todo el país. ¿Qué opina de estos resultados? Estos resultados tienen, a nivel inicial, cuatro aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos es el análisis sobre la situación actual que tiene un porcentaje del electorado boliviano sobre cómo están los partidos políticos en este instante. Son ocho que están en carrera, pero todavía los ocho no han hecho una campaña fuerte. Todavía no se los ve en las calles, pero mediáticamente se los ha visto, se los ha visto y apreciado a través de sus declaraciones, opiniones, la coyuntura política que ha rodeado. Está rodeando todo lo que es el ámbito electoral. Es decir, es un estado para ver cómo marcha ellos sin hacer todavía una campaña como tal. Segundo aspecto, que es el más importante. Esta encuesta refleja cómo todos los rivales del MAS lo han menospreciado y lo han, sobre todo, subestimado. Ha habido un nivel ya de ver al MAS como un partido muerto, enterrado, sepultado, y en realidad la ciudadanía, los ciudadanos sabíamos que no era así. En ningún momento era así esto. Tercer aspecto, que esta encuesta no refleja, obviamente, como la propia encuesta lo aclaraba, el voto en el extranjero. Y es prematurísimo sacar una posible composición de legislativo, porque esta encuesta solo es nacional. No tome en cuenta en ningún momento 70 diputaciones uninominales y especiales que hay en Bolivia. Y finalmente, yo lo veo así, esta encuesta es un castigo de los encuestados hacia los siete rivales del movimiento al socialismo, principalmente por errores infantiles que candidatos han cometido. Entre ellos, yo no voy a ser candidato, y luego aparece de candidato, o cierto tipo de acciones con sus propios binomios, que han reflejado esto que estamos viendo acá, en este ejercicio interesante de lo que se ve de una encuesta que ya está rayando la cancha para todos los candidatos en estas elecciones. Muy bien. Ahora, Vania, dentro de la numeración que nosotros también habíamos presentado, hay un dato muy interesante. Cuando a la gente se le consulta, ¿por quién votaría usted? ¿Por el más o por algún partido opositor al más? Cuando se presenta la cifra, y se les consulta esto, la gente dice por un partido opositor al más. Ahora, si existiese la unificación de los partidos opositores, un solo frente, no ganaría el ex partido de gobierno. Pero, ¿cuál es la situación cuando estamos viendo que existen seis o siete que están, bueno, pues compitiendo contra el movimiento al socialismo? Sucede que la coyuntura de hoy día es favorable y es prácticamente visible una segunda vuelta electoral. Y resulta que muchos de los ciudadanos se preguntan, ¿y por qué no se unen? Si unimos los siete rivales con su porcentaje más y menos, en primera vuelta inclusive se puede generar, ¿cómo se llama? La victoria y nos ahorramos el coste económico, político y social de un balotaje. Que realmente es doloroso llegar a un balotaje. Sucede lo siguiente. Realmente, existen partidos políticos en las encuestas que ya están con el 9%, están con el 5%, no llegan al 2%, pero resulta que en Bolivia hay dos aspectos interesantes. Primero, la mentalidad caudillista. Yo soy el líder, unidad sí, pero conmigo a la cabeza y todos por detrás. Y segundo, las elecciones del 3 de mayo definen la composición del legislativo. Eso no es un aspecto menos importante. El órgano legislativo va a estar compuesto el 3 de mayo. Y si hay segunda vuelta, el órgano ejecutivo, a través de lo que es ministerios, viceministerios, direcciones generales, entidades descentralizadas, desconcentradas, etc., recién se va a componer una vez el presidente sea elegido. Entonces, si hay la posibilidad de segunda vuelta electoral y yo, con mi 5%, puedo ir donde cualquiera de los dos que están clasificados al balotaje o segunda vuelta y negociar espacios de poder para definir recién ahí la composición del Estado a nivel del órgano ejecutivo. Muchos están jugando a eso. Claro, antes se hacían estos acuerdos en cuatro paredes, pero hoy día va a haber la atenuante del voto popular, de que las alianzas para una segunda vuelta ya van a estar hechas. Ya usted va a saber quién va a apoyar a quién para una segunda vuelta. Entonces, los partidos políticos están apostando a eso, a sacar un 5% y negociar a cambio de X espacios de poder. Ahora, ¿quién ocupará este segundo lugar? Hay prácticamente un... como un empate, ¿no? Porque ni siquiera hay un punto de diferencia entre Carlos Mesa y Janine Áñez. ¿Por qué se da esta figura? ¿Qué considera usted? Esta encuesta refleja lo siguiente. Primer aspecto, que Carlos Mesa todavía conserva poder e importancia y apoyo en el occidente de Bolivia. Segundo, que Janine ha logrado captapultar respaldo en el oriente, como es natural, y ella está siendo profeta en su propia tierra. De hecho, en Beni está encabezando liderazgo. Pero esto tiene un trasfondo interesante. Carlos Mesa no va a poder conseguir el porcentaje en el oriente de Bolivia que tuvo en octubre, sí, en esas elecciones que fueron anuladas por fraude. No va a tener ese respaldo. Va a tener que trabajar bastante para realmente volver a conseguir el respaldo del oriente. ¿Es decir, no va a tener el voto útil? No creo que esta vez exista el voto útil para Carlos Mesa, habiendo candidatos del oriente que van a tener fuerte impacto en el oriente. De hecho, Camacho está encabezando Santa Cruz como es un fenómeno natural. Pero hay que tener mucho cuidado con el voto cruceño. El voto cruceño es un voto que en las últimas elecciones ha estado migrando hacia un candidato que tenga la opción de vencer al movimiento del socialismo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta con el voto cruceño. Y, segundo aspecto, hay que tomar en cuenta que desde 1997 y 2002 no se veía un fenómeno como el que estamos viviendo. Una elección que no está cerrada, una elección en la que no hay un ganador definido en una primera vuelta electoral. En pocas palabras, una elección absolutamente abierta y con un pronóstico muy reservado. Y, finalmente, hay que decir dos cosas. Se pelea en la parte de arriba, sí, pero no nos olvidemos que hay una tabla de abajo donde hay cuatro partidos que están en la parte de abajo. Hoy día, por ejemplo, Acción Democrática Nacionalista va a presentar a su candidato presidencial que reemplaza al inhabilitado Shabif. Es un miembro de la Iglesia Evangélica, Fernando Gainza. Tenemos entendido. Y, de ser esto así, el que más tiene que tener en cuenta cierto temor es Chi. Porque va a haber una pelea por el voto evangélico y se va a dar lo que en política conocemos como karma político. Chi le quitó votos a Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado y resulta que ahora, si aparece un evangélico apoyado por ciertos sectores de la Iglesia Evangélica, puede hacer exactamente lo mismo con Chi del Frente para la Victoria. Muy bien. Hay un análisis muy interesante que hoy también queremos desglosar y le agradecemos la presencia a Robert Brodman, quien es analista, para conocer también estas cifras que usted en este momento está presentando en su pantalla y se las voy a reiterar y también a nuestros invitados. El costado, justamente, usted tiene ahí a los primeros cuatro. Y estamos hablando del señor Arce con 31,6, de Mesa con 17,1, de Áñez con 16,5 y con Camacho de 9,6. Le pregunto a lo propio, señor Brodman, ¿qué opina de estos resultados que se dan en esta primera encuesta? Buen día. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Pues lo que trasluce aquí, que hasta este momento, digamos, el gran perdedor de todo esto es Carlos Mesa, que pierde la mitad de su votación aproximadamente. El voto se divide, no hay un candidato de unidad, lo que tenía la esperanza de ser la presidenta Áñez al lanzar su candidatura. Así que tenemos una situación bastante difícil para todos. Si hay alguien a quien le va a ser más difícil ganar los votos, es decir, subir un poco su base va a ser precisamente a Carlos Mesa, porque él enfrenta muchas limitaciones que los otros no tienen. Por ejemplo, yo creo que la única candidatura de izquierda, que es la que también se va a mantener más o menos cerca de ese, de hecho es la del más, y la carrera va a ser por el segundo lugar, eso está clarísimo. Y en esa carrera por el segundo lugar, yo me temo que vamos a ver desatarse una especie de guerra sucia entre Mesa y Áñez, con la limitante de que Mesa no puede atacar demasiado a Áñez, ¿no? Áñez es de cierta manera la heroína, tiene un aire de heroína de haber rescatado la situación durante el periodo revolucionario en octubre y noviembre. Mientras que todo el mundo puede atacar a Mesa, y todo el mundo yo creo que va a querer atacar a Mesa y va a querer darle hachazos en las canillas, precisamente para bajarlo y para obtener ese segundo lugar. Así que vamos a tener una carrera descarnada ahí. Y justamente lo que usted hace referencia, a ver, hay fenómenos muy interesantes y datos que han salido de esta primera encuesta que realmente merecen un análisis, lo decía hace un momento. Estamos viendo este cuadro, Áñez Mesa, 33,8% por un 30,3%. Ahora, dentro de estas preguntas, por ejemplo, estaba la señora Yanine Áñez, quien cree usted que ganará estas elecciones, si solamente serían dos candidatos, Yanine Áñez y Luis Arce Catacora, y el porcentaje le daba la razón a Yanine Áñez. Este es un fenómeno muy interesante que hay que analizarlo, ¿no? Y lo propio ocurría con otros candidatos cuando se hacía esta comparación. Sí, lo que pasa es que esta es una elección entre el más contra todo el resto, ¿no? Entonces, no importa quién salga en segundo lugar, estamos hablando otra vez del voto útil. No importa quién salga en el segundo lugar, ese es a quien van a mirar todos los votos de todo el resto de los candidatos, ¿no? Porque nadie quiere que salga el más. El más es una minoría, es la primera mayoría, pero en el total es una minoría, es la primera minoría simplemente. Ahora, hay unas frases que quiero rescatar de lo que usted acaba de decir. El voto se divide, no hay un candidato de unidad. ¿Sirvió o no sirvió entonces la reunión que se tuvo en Santa Cruz de la Sierra cuando llegaron todos para decir, no, tenemos que vencer al movimiento del socialismo? ¿Cuál es la situación cuando de pronto dentro de quienes son opositores al más, también continúan con este ataque, no, si hizo, no hizo, está bien, está mal? El Comité Cívico ya hizo dos intentos serios, el Comité Cívico pro Santa Cruz hizo dos intentos para realmente tener una oposición al más unificada. Ni el primero del año 2019, ni este segundo han servido. Ojo, repito, por un tema jurídico-electoral, los partidos políticos pueden bajarse hasta antes de la impresión de las papeletas. El momento en que el tribunal, en el mes de abril, mande la papeleta a imprimir, olvídense, ya nadie puede bajarse y así ya están las reglas establecidas. Lo que sucede también es que el movimiento al socialismo, en las elecciones fraudulentas, claro, ha sido una minoría, 47% votó por el más, el restante 53% no lo hizo. Pero esto, ¿qué implica? Que el movimiento al socialismo, y lo que decía al principio, no se lo puede dar por muerto. Y ese es un primer error que todos estos siete candidatos rivales han dicho, no, ya está muerto, hay que sepultarlo, no llega al 3%. Sucede que si estos resultados se consolidan, aunque yo digo va a haber mucho, hay mucho tiempo y mucha tela por cortar, si el MAS clasifica la segunda vuelta como primero o como segundo, es una victoria moral del movimiento al socialismo, una victoria que nadie se la va a quitar, así en segunda vuelta reciba un 60% en contra. Pero no solamente eso, yo soy más profundo que eso. Hay un órgano legislativo que también se disputa, que se pelea en estas elecciones. Y el movimiento al socialismo solamente necesita un tercio más, un asambleísta, para hacerle la vida imposible al que gane las elecciones. Y créanme, amigos que nos están viendo en todo el país, el MAS sabe hacer oposición. Le ha hecho la vida imposible a Banzer, a Tuto, a Sánchez de Lozada, a Carlos Mesa, y creo que con cuatro ejemplos bastan y sobran para mostrar de que el MAS, como ha estado 14 años en el poder, sabe hacer oposición y férrea oposición a alguien que está en el poder. Ahora entonces, ¿qué le quedaría a quienes se disputan el segundo lugar? ¿Buscar alianzas? ¿Podrían pedir a estos frentes políticos, a estos candidatos que están abajo, que se les una? Por supuesto, yo creo que tendría que haber varios candidatos que se bajen. Y tendría que haber. ¿Qué pasa con el señor Luis Fernando Camacho, por ejemplo? Esa es la pregunta del millón, porque si bien es muy fuerte en Santa Cruz, en el resto del país su presencia es prácticamente marginal. ¿A qué jugará Camacho? ¿Jugará al cálculo político de obtener senaturías? Digamos, unos cuantos diputados, tener una fuerza relativa, pequeña en el Parlamento, pero ciertamente el panorama se pinta para las alianzas. Y esto es la política, ¿no? La política en todas partes es alianzas. Nos hemos mal acostumbrado durante los 14 años del MAS con un partido que tiene dos tercios del Parlamento, que es una barbaridad, y es lo más antidemocrático que puede suceder, porque convierte al órgano legislativo en redundante, pues, ¿no? Y además ayuda a cooptar el resto de los poderes. En cambio, en una democracia normal, donde el poder está más o menos equilibradamente repartido, el secreto y la clave de la política son las alianzas. Van a tener que hacer alianzas. Ayer cuando conversábamos dentro del análisis con una representante del MAS, Sonia Brito, ella decía, nosotros no hemos perdido todavía esa fuerza dentro del área rural, que es un aspecto muy importante, donde los candidatos opositores al MAS todavía les cuesta aparentemente ingresar. Pero también decía, no hemos perdido el apoyo dentro de las ciudades, a pesar de que en comparación a la anterior encuesta, la del 2019, ellos tenían un 47% y ahora tienen un 30% y un poquito más. A ver, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que realmente estos candidatos puedan ingresar, considerando que en cinco departamentos está el MAS, en dos departamentos está juntos, en un departamento está, creemos, y así se van manejando las circunstancias? A ver, ¿con usted? Lo primero que los partidos son siete. Yo creo que, repito, la posibilidad de bajarse hasta antes de la impresión de la papeleta electoral de acuerdo a la normativa jurídica electoral es factible, pero no pueden ya los partidos, los siete rivales del MAS, subestimarlo. Eso es lo que están haciendo en este instante. Segundo aspecto, ya de una vez tendrían que empezar su campaña política, especialmente porque cada curul, cada diputación va a ser una fuerte batalla electoral. Y ojo, muchos en la... Yo siempre he dicho, piensa mal y acertarás. Que el MAS está haciendo concentraciones en las que no hay más de 30 o 50 personas, sí es cierto. Y muchos ya están diciendo, sí, el MAS está derrotado. Yo hasta llego a pensar, y lo he plasmado en la prensa por escrito, de que inclusive esto pareciera ser una estrategia del MAS para hacer que sus rivales se confíen. Pero el MAS, por ejemplo, está trabajando. Vemos que en La Paz, el 50% de los encuestados apoyaría al MAS. ¿Por qué? Porque el MAS está trabajando a nivel de base, por ejemplo, utilizando en Cochabamba, y en La Paz, donde está primero, el discurso de masacre de Sencata, masacre de Sacaba. Y captando ese voto emocional de personas que a lo mejor ya no querían saber del MAS y que ahora ya están con ese punto emocional. En tanto que los rivales del MAS no están haciendo lo suficiente o lo necesario para que esta encuesta, o las que vengan, estén de otra manera. Hay un dato que no podemos dejar pasar así por así, y es la cifra de los indecisos. 12,9% es la cifra justamente de los indecisos. ¿Eso puede marcar la diferencia? Es una apuesta. Es difícil de saber porque los indecisos pueden estar muy dispersos en este caso. Como enfrentamos un panorama electoral y político sin precedentes, con partidos y personas que nunca habían participado antes, es muy difícil saber a dónde van los indecisos. Pero aquí quiero recalcar lo que dice mi colega en este momento. No se subestime al MAS. El MAS es un partido que tiene bases muy sólidas. Están además profundamente enraizadas en el campo, en clases sociales, en grupos étnicos, que tienen una identidad muy fuerte. El MAS prácticamente no necesita hacer campaña. Ya va a tener una mayoría. El resto se tienen que matar entre ellos para llegar al segundo. ¿Puede ganar en primera vuelta el MAS? Probablemente no. Con esas cifras quizás no. Pero bueno, depende obviamente de la cantidad de diferencia que saque respecto al segundo. Pero no va a llegar al 40. Es muy difícil que llegue al 40. Bueno, para ir concluyendo ya la entrevista con nuestros invitados, una frase. ¿Cómo define esta encuesta? Queda poca esperanza para un resultado que sea realmente positivo para la democracia. La democracia es una prueba de fuego para la democracia lo que viene. Queda poca esperanza. Uy, qué fuerte. En su caso, una frase. Esta encuesta ya ha rayado la cancha para los ocho competidores. El MAS y sus siete rivales. ¿Qué te parece? Y vaya tarea que le va a quedar al gobierno que sea elegido en caso de que no sea el movimiento al socialismo tomando en cuenta la composición del legislativo. Lo que hacíamos referencia hace un momento. Realmente este tema tiene mucho análisis y nosotros, sí, como Revolivisión le hemos presentado la primera encuesta nacional de intención de voto. Las repercusiones no se dejaron esperar y seguro. Vamos a tener en las próximas ediciones más reacciones de políticos y también de la población.